La acidez de estómago consiste en una especie de quemazón o ardor que sube hasta la laringe en la garganta. Lo normal es que el cardias permanezca cerrado durante la digestión, pero en ocasiones esta válvula se relaja y deja pasar los ácidos gástricos al esófago. Al llegar los alimentos al esfínter del cardias, este no se cierra y todos los ácidos suben y queman. Hay una producción excesiva de ácido en el estómago y al estar el cardias abierto, el ácido se escapa hacia el esófago durante la digestión. Esta acidez causa irritación en los sensibles tejidos que revisten el esófago. Este trastorno se debe al reflujo de desechos de toxinas y bilis de los intestinos al estómago. A veces los alimentos pasan demasiado tiempo en el estómago y como consecuencia fermentan, pero existen otros factores que producen acidez y gastritis estomacal. Por ejemplo, comer en exceso puede provocar también acidez y gastritis, abusar del alcohol también, fumar demasiado, tomar café a diario también influye, tomar bebidas gaseosas también provocan acidez, comer demasiada grasa y proteínas de origen animal. Someterse a exploraciones radiológicas influye en la acidez de estómago. Tomar fármacos afecta también a la acidez de estómago. La aspirina y otros inflamatorios influyen mucho. Las intoxicaciones alimentarias también afectan. Y también las comidas muy picantes, la deshidratación y lógicamente el estrés emocional. Todas estas cosas que he mencionado causan cálculos en el hígado y en la vesícula y esto crea graves alteraciones en todo el trasto gastrointestinal. Normalmente suelen recetar antibióticos para combatir una bacteria que se llama Helicobacter pylori cuando se ha producido una úlcera. Pero estos medicamentos no evitan que la úlcera reaparezca de nuevo cuando se interrumpe el consumo de este medicamento. Y también puede producir efectos secundarios a veces graves. Los cálculos en el hígado y en la vesícula pueden ocasionar congestiones intestinales y provocar el reflujo de bilis y tocinas al estómago. Y esto causa daño en las células estomacales. Y cada día que tengamos esa acidez y ese reflujo va dañando más cantidad de células del estómago. Los antibióticos destruyen la flora estomacal natural y destruyen las bacterias buenas que ayudan a descomponer las células dañadas. Y aunque el tratamiento con antibióticos produce un alivio rápido de los síntomas, también reduce las funciones gástricas y deja al organismo en desventaja para afrontar otros retos serios e importantes. Y por otra parte, la mayoría de las dolencias estomacales y digestivas desaparecen de modo espontáneo una vez que se eliminan los cálculos filiales y se mantiene una dieta saludable y un estilo de vida equilibrado incluyendo el estado emocional. Las emociones son la clave de todas las dolencias y enfermedades. El estómago se lo traga todo. El estómago digiere las ideas y las experiencias nuevas que tenemos. Los problemas en el estómago se relacionan con tener miedo al asimilar las nuevas experiencias. Cuando hay acidez en el estómago sucede por algo reciente, posiblemente alguna contrariedad familiar. Hay diálogo mental y discusión interna, algo que nos indigna, que nos causa rabia. Vivimos una situación inaceptable o injusta, que nos está quemando, en el sentido de hacernos sentir mucha ira. Y esa ira es el ardor, es la acidez. Puede haber un conflicto de pedazos y el primer sentido es el de producir más ácido para descomponer ese pedazo emocional difícil de digerir. También es posible que al llegar los alimentos al esfínter del cardia, a la entrada del estómago, esta válvula no se cierra y todos los ácidos suben y queman. Y esta válvula no se cierra y deja el paso abierto para que pueda entrar más alimento. Esto es entendido como alimento emocional, como amor. La persona adquiere más amor, más alimentos buenos de amor, de afecto. También es posible que la persona con reflujo puede que esté viviendo en su vida la experiencia de encontrarse en un callejón sin salida y quiere salir de esa situación. Hemos de buscar un conflicto que se está viviendo, algo muy reciente, un nudo en el estómago, una contrariedad familiar, algo que consideramos difícil de digerir, difícil de aceptar. Si además tenemos reflujo, debemos añadir la falta de apoyo. Sentimos falta de comprensión, falta de ayuda, nos sentimos desamparados, no recibimos el apoyo y la ayuda que necesitamos. Y como estás en un sentimiento de falta muy fuerte, dejas la puerta abierta para poder recibir más. Esa puerta es la válvula del cardias. Quieres más amor, más alimentos buenos, noticias, noticias buenas. A veces esto se puede interpretar también como una necesidad de atacar al exterior, como si el ácido quisiera digerir algo externo. Lo primero que hay que hacer es dar un cambio de actitud, de pensamiento, ver que hay otra alternativa, otra manera de actuar y de hacer las cosas. Hay que empezar haciendo respiraciones lentas y profundas. Hay que respirar amor, respirar pensamientos positivos, confiar en ti y sentirte a salvo, confiando en los procesos de la vida. Y para hacerlo bien te aconsejo que veas un vídeo que tengo en mi canal que se llama ¿Qué hacer para que las cosas salgan bien y tener una vida positiva como deseamos? Pero en mi canal vas a encontrar también muchos vídeos de este estilo. Tienes otro que se llama La forma más eficaz para hacer realidad tus sueños. O el vídeo que tengo que se llama 6 claves para volver tu mente positiva y cambiar tu vida hacia el éxito. Y muchos más que tengo en mi canal para dar el cambio más importante, el cambio interior, el emocional. Y seguidamente tienes que soltar eso que te está quemando internamente, eso que te está causando un fuego interno que te está haciendo arder de ira. Todo en esta vida tiene un motivo para que suceda y al final cada cosa ocupa su lugar. Todo tiene una ventaja oculta que finalmente descubriremos. Hasta las cosas más malas, sean las que sean, siempre te llevan a algo mucho mejor si tienes paciencia. A veces pierdes algo porque ya hay algo más grande de camino, esperando a que lo recibas. Y mientras solucionamos nuestros pensamientos y cambiamos de actitud controlando nuestras emociones, debemos actuar rápidamente para evitar llegar a gastritis o úlcera de estómago o incluso a hernia aciato. Lo primero que hay que hacer es tomar una cucharadita de bicarbonato disuelta en un vaso de agua una hora después de las comidas. El bicarbonato lo fabrica tu páncreas de forma natural, pero cuando tenemos un exceso de ácido no es suficiente. Entonces mejor añadir un poquito a diario que va a neutralizar los ácidos del estómago. Puedes tomar un bicarbonato cuando sientas ardor. Yo suelo consumir por costumbre una cucharadita al día disuelta en agua por las tardes para alcalinizar el cuerpo y neutralizar el exceso de ácido, el exceso de ira y evitar infecciones que todas están causadas por exceso de ácido. Para combatir cualquier infección interna es importante que logres tener óptimos tus niveles de vitamina D. Que ayudan al cuerpo a erradicar cualquier tipo de infección. Y para aumentar tus niveles de vitamina D debes tomar el sol de forma apropiada, sin protecciones solares que hacen de pantalla impidiendo que absorban la vitamina D. Y hay que tomarlo a horas razonables para no quemarse. Y otra cosa importante es aumentar el consumo de vitamina K2. La vitamina K2 se pierde por enfermedad de Crohn, por colitis, por intolerancia al gluten y otras intolerancias que interfieren en la absorción de nutrientes. Se pierde también por un mal funcionamiento del hígado, ya que tiene dificultad para almacenar esta vitamina liposoluble. Los medicamentos que disminuyen y bloquean la absorción de la vitamina K son los antibióticos, los medicamentos para el colesterol, las aspirinas, etc. Esta vitamina es muy necesaria para el organismo, para la coagulación de la sangre, para los huesos, para el cerebro, el hígado, el páncreas. La vitamina K2 es muy importante. Y se encuentra en algunos tipos de queso como el Adán, el queso Guda. Y el que tiene mayor cantidad de K2 es el queso de pasta blanca, el Brie. Eso depende del tipo de bacteria utilizada para elaborar el queso. Esta vitamina es complicada de conseguir. La mejor fuente de K2 es el nato de soja fermentada que consumen en Japón. El hígado de ganso tiene esta vitamina. Como ya he dicho, los quesos Brie y Guda. La yema de huevo, la mantequilla, pero ya en menores cantidades. El hígado de pollo y hay otros alimentos, pero en concentración más baja. Y los pescados que llevan un poquito de vitamina K2 son solamente el salmón y la caballa. Bueno, pues para... Aparte de la vitamina K2 y la vitamina D del sol, necesitas para la acidez de estómago también infusión de anís, que ayuda a combatir la acidez y mejorar la digestión. Si masticas semillitas de anís, esto va muy bien. La infusión de hinojo también ayuda. La infusión de regalí, aunque el regalí hay que tomarlo con precaución porque tiende a subir la tensión arterial y a retener líquidos. Otra cosa que neutraliza la acidez es masticar un trocito de corteza de pomelo. Pomelo o toronja. Te va a mejorar también la acidez de estómago en salivar, formar grandes bolos de saliva y tragarla. Y una cosa, que es la infusión de jara en ayunas, cura la gastritis y las úlceras de estómago. Y lo que va a conseguir acabar con tu acidez y reflujo gástrico, definitivamente, es la limpieza hepática para eliminar los cálculos biliares de las vías y de la vesícula. Al hacer estas limpiezas, las dolencias digestivas desaparecen. Desaparecen de modo espontáneo. En mi canal tienes tres vídeos dedicados a la limpieza hepática explicada paso a paso para obtener buenos resultados. Y tienes otro vídeo sobre la cantidad de limpiezas hepáticas que hay que hacer para curar cada enfermedad. La acidez y el reflujo suelen desaparecer desde la primera limpieza. Y otra cosa importante es tomar plata coloidal. Es el mejor antibiótico natural que deja intacta la flora intestinal y protege el organismo, a diferencia de los antibióticos farmacéuticos. La plata mantiene el equilibrio de los microorganismos intestinales y va a evitar que produzcas una gastritis o úlcera de estómago. Puedes encontrar en mi canal también dos vídeos, uno sobre cómo tomar la plata coloidal y sobre los beneficios, y el otro vídeo es de cómo hacer la plata coloidal con gran concentración de micropartículas. Y además el vídeo está explicado paso a paso. Pues ya solo decirte que si te ha gustado este vídeo, compártelo con otras personas para ayudarlas a tener más salud y más calidad de vida.